El Ejército, el Comandante en Jefe, Guido Marini Ríos, destacó el rol del Ejército y sus soldados desde los tiempos de General José Artigas. El Ejército es una institución de 15.000 hombres al servicio de la comunidad. En un mundo convulsionado y violento, el Ejército se prepara para la defensa de la comunidad, agregó. Detalló además las múltiples funciones sociales que los militares realizan en los más diversos puntos del país y afirmó que nadie puede dudar de la total subordinación del Ejército al poder civil. Callado, sufrido, anegado, siempre bien dispuesto, ese soldado estuvo donde el servicio lo requirió. Estos soldados de hoy han estado, están y estarán siempre dispuestos a tender su mano abierta a una sociedad que está pidiendo a gritos más solidaridad y mayor compromiso de sus servidores públicos. Piden reconocimiento por su incesante aporte a la salud y a la educación nacional, por estar siempre junto a los más frágiles en el momento en que más los necesitan. Piden que no se los humille, que no se los desprecie con soberbia. Piden que no se los denoste por prejuicios del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!